Me llamo Fabiola Barandiarán y trabajo en Comunicación de L'Oréal París. A mí Villanueva me ha ayudado muchísimo por tres razones muy importantes. Creo que la primera, toda la parte de producción tan grande que Villanueva nos da, de fotografía, de estudio de producción, de radio y demás, que te permite estar como muy cómodo luego trabajando. El segundo punto es la educación, creo que te transmite unos valores muy buenos, muy positivos que te ayudan a ser mejor persona, que es algo creo que importantísimo y un valor súper diferencial también en el trabajo. Y el tercer punto, las prácticas. Si te gusta la moda tienes que seguir las tendencias, estar al día de todo lo que ocurre y cultivar tu gusto, ver qué es lo que está ocurriendo día a día para así al final ser un experto en el sector y tener ese valor añadido de cara a una entrevista y de cara a tu futuro trabajo. ¡Gracias!